qué tal amigos de infodemia mx la semana pasada hablamos sobre el papel que juega facebook en todo este engranaje de la desinformación digital y recibí varios mensajes de algunos de ustedes via redes sociales diciéndome que porque yo decía que facebook era la principal red social donde se difundía la desinformación y no era twitter pues hoy vamos a hablar precisamente de twitter esta red sociodigital a diferencia de facebook está posicionada según datos del instituto federal de telecomunicaciones como la sexta red social más usada en este 2020 por los mexicanos después de facebook que es la principal en whatsapp por supuesto youtube instagram y tiktok en ese sentido porque yo digo que tiene mayor presencia o mayor este impacto el caso de facebook pues lógicamente es porque es la red más usada aproximadamente 83 84 millones de mexicanos tienen acceso a una cuenta de facebook actualmente y el caso pues de twitter es distinto es distinto porque aproximadamente entre 27 a 31 millones de mexicanos usan esta red sociodigital sin embargo aquí viene el dato relevante aunque es la sexta red social más usada por los mexicanos es la que posiciona más fácilmente temas de conversación o de discusión en la esfera pública digital es la principal es más fácil que migre un contenido que se publica en el caso de twitter al caso de facebook es 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 mucho más fácil que haga pase esto con ello pues entonces qué papel juega twitter en el engranaje de la desinformación digital pues básicamente el siguiente según datos del del de la investigación que encabece cómo utilizan twitter los mexicanos aproximadamente 72 por ciento de los entrevistados dijo haber recibido información falsa o fake news por esta red sociodigital esto la coloca pues en ese sentido de que pues los mexicanos actualmente están recibiendo altas dosis de desinformación digital vía twitter otro dato relevante es que el 44 por ciento de los entrevistados dijo que les habían enviado información falsa desconocidos y aquí es donde entra todo el engranaje de toda esta industria de la desinformación con los llamados bots todas aquellas cuentas este automatizadas o hechas ex profeso para pues difuminar digamos o difundir en el espacio público digital de twitter pues tendencias posicionar tendencias y hemos platicado en este espacio que también las tendencias pueden llegar en llegado momento ser parte de todo este engranaje de los fake news y por supuesto también esto que tiene que ver con las el uso de los bots para propagar información falsa ya sea noticias tradicionales vía los portales de noticias de fake news o también generando rumores generando rumores o generando pues ya sea también la difusión de vídeos o imágenes sacadas de contexto en este sentido encontramos que pues el 44 por ciento de los entrevistados dicho de otra forma 44 de 44 personas de cada 100 personas que utilizan este twitter pues reciben información falsa vía post con ello pues que vemos pues que hay todo un amparato es muy bien estructurado que actualmente está transmitiendo información falsa vía twitter por ello pues será muy relevante o es muy relevante también hablar del papel que juega actualmente esta red sociodigital y en una futura entrega hablaremos del caso de instagram los saludos y nos vemos la siguiente semana